La promoción humana es un conjunto de actividades que ayudan a despertar la conciencia del ser humano en todas sus dimensiones y a valerse por sí misma para ser protagonista de su propio desarrollo humano y cristiano. La PH educa para la convivencia, da impulso a la organización, fomenta el compartir cristiano de los bienes, ayuda de un modo eficaz a la comunión fraternal y a la participación solidaria. La promoción humana es una parte integral de la evangelización. Finalidad de los grupos sean capaces de enfrentar y resolver las situaciones de carencias y de necesidades las cuales le toca vivir. El cristianismo es una religión monoteísta. Al igual que el judaísmo y el islam que se basa en la creencia de que Dios o Mesías es el hijo de Dios que viene a la tierra para redimir a los mortales y toma a sus enseñanzas como guía espiritual de sus fieles a quienes se les llama cristiano por ser seguidores de Cristo que significa Mesías o enviado del Creador. Los seres humanos sufrimos por diversas causas y todas ellas de diferente índole, por lo que, a mi manera de pensar, no se puede encontrar la respuesta en una sola palabra ni resumirla en una frase concreta, pues en cada edad y en cada faceta de la vida hay mucha tela de donde cortar. Hay sufrimientos causados por nosotros mismos porque aunque siempre intentamos lo mejor hay muchas ocasiones en las que nos equivocamos y nos equivocamos por estimar como verdaderas e importantes premisas que nos llevan a desastres que después no sabemos cómo solucionar. La justificación de todo ello desde el punto de vista espiritual es una especie de demostración de que hay en nuestro interior una sensibilidad de la que no siempre estamos conscientes, pero que es necesario comprender que cada sufrimiento contiene una oportunidad.